¿Esto se siente ser un Super Saiyajin Fase Dios? ¡Ah! ¡Es una sensación asombrosa! ¡Increíble! ¡Este poder es sorprendente, señor Bills! ¿Verdad que sí? Debes estar muy emocionado. Y para serte honesto, yo también. Bueno, es hora de comenzar. ¡Sí! ¡Grabos, que esperas! ¡Muéstame el poder que tiene un Super Saiyajin Fase Dios! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Es como si no fuera mi propio cuerpo! ¡Ah! ¿Quedaste sorprendido? ¡Claro! ¡Es impresionante, mi don D! ¡Esto es mucho mejor que lo que nunca antes había podido invalinar! Por favor, eso es muy poco para que te sorprendas. Ahora eres capaz de liberar más poder que eso, ¿no? ¡A por favor! ¿O no eres capaz de liberar más poder que eso, no? ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡No estás haciendo muy bien! Oiga, esto es impresionante Veo con sorpresa que has comenzado a darte cuenta del gran poder que ahora posees Sí, pero solamente un poco Vamos, es hora de pelear Si yo gano, detendrá la destrucción de la Tierra Me parece bien, pero no hay nadie en el universo Lo suficientemente fuerte para igualar al dios de la destrucción Es increíble, esta vez Goku obtuvo un poder extraordinario Tal vez, pero no le ha dado un solo golpe de que comenzaron a pelear ¡Pachos! ¿Y ahora qué hago? Aquí estoy Señor Bills, me impresiona su gran fuerza Desde la pelea que tuvimos en el planeta del Calle del Mundo Norte, debo reconocer que has cambiado bastante. Así es. Si hubiera permanecido así cuando lo vi en el planeta de Kaiosama, estos ataques no los hubiera soportado. Lo más seguro es que yo ya estaría muerto. Aunque, ya estoy empezando a tomar confianza. ¡Vamos! ¡Continuemos con esto, señor Dills! Lanza el siguiente golpe. ¡Al fin empiezo a ver sus movimientos! ¡Y eso me alegra, señor Dills! ¿Así? ¿Estás hablando en serio? Entonces, hagamos un bien, ¿no? No puedo creer. No eres tan malo como tú. ¡El super saiyaki va a ser dios apenas está desagullado! ¡Esos otros, tres! ¡El super saiyaki va a ser dios apenas estar desacullado! ¡Sente va! Perfecto, me agrada mucho renunciarlo Dime que te parece esto, Super Saiyajin, más en 2 ¡Eso fue sensacional! Por lo que veo, finalmente te estás acostumbrando al poder del Super Saiyajin fase dios Y eso lo va a hacer mucho más emocionante para mí ¡Ja ja ja! ¡Para mí también! ¡No sabe cuánto esperé por esto! Primero un golpecito en la cabeza ¡Y después uno en la espalda! Creo que en detrás te pasé un poco, aunque sí decidió tu merecido Aunque tú eres de esos... sujetos que les gusta vengarse Aunque admito que yo también detesto perder La verdadera pelea es de dioses Comience a partir de ahora ¡Me gustan sus palabras! ¡Eso solamente fue el comienzo! ¡Aún no ha visto nada! ¡Estoy esperando a los Super Saiyajin, más en 2 ¡Bien! ¡Llegó la hora! ¡Ja ja ja! ¡No le hice ni un solo rasguño! ¡Ja ja ja! ¡Naно believeenda manguro de mutui! ¡Pues ni hablar! Creo que necesito ser más giro Político ¡Nada mayor! Capaz, ¡Chapa! ¡Stagn Brake, no le hicieron ser frente! ¡Aaaj! ¿Sí? ¡Ay! ¡Bien!" ¡Esa! ¡No¡ Tengo un regalo gigantesco de nuevo para ti. ¡Caracoles! Eso se ve mucho más grande que el pasado. Quieras uno. ¿Me ha estado engañando, señor Bills? Esa no es toda su fuerza, ¿verdad? ¿Me descubriste? No, lo siento mucho. Pensé que si dejaba que te lucieras un poco, tal vez te volverías mucho más fuerte. ¡Ja, ja! Creo que ya le estoy entendiendo a esto. Imagino que nadie se ha atrevido a pelear contra usted cuando utiliza su verdadero poder, porque de lo contrario, uno puede... Menos charla y más acción. Olvídalo, tú jamás entenderás. ¡Más tira! ¡Super Saiyajin va a ser reloj! ¡Papá! ¿Sabes qué? Ya me lo sueño. ¡Tengo sueño! 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 ¡Ya no soporto el sueño! ¡Maldito! ¡Eso fue perfecto! Como gustes, de todas maneras nunca tengo buenos motivos para destruir planetas. Sospecho que voy a tener que llegar a esto para que reacciones. ¡No! ¡No te atrevas! ¿Qué no te importa la vida de los humanos? Esta es una batalla entre dioses. ¿Piensas que la vida de los humanos es más importante que esto? Avento decirte que esta vez no serás capaz de detenerla. ¡Eso fue muy sencillo! ¡Sólo debo destruirlas! ¡Te demostraré el poder del Super Saiyanín Dios! ¡Así que prepárate! ¿Estás listo? ¡Aví! 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 ¡Me disculpa! ¡Me disculpa! ¡Estaba equivocado! ¡Al parecer no eres el sujeto que estaba buscando! ¡Bien! ¡Aví! ¡Me disculpa! ¡Me disculpa! ¡Qué fuerte es! ¡Señor Philz! ¡Qué rayos pasó! ¡No lo sé! Ese alguien era un sujeto fuerte Era muy fuerte Tan fuerte Demasiado fuerte Extremadamente fuerte No sé la razón de por qué me siento lleno de energía Sigamos con la pelea, Sr. Milson Creo que el poder del Super Saiyajin face Dios Está por mostrarme una fuerza que nunca antes había conocido Me gusta como piensas Y por eso quiero premiar A la fuerza que te impulsó a ponerte de pie demostrándote Mi poder ¿Qué es esta sensación? Su poder destructivo se propagó por el universo entero Entre más cerca estemos de la zona de impacto Mayor será el daño El universo podría estar en peligro Ojalá no se nos ocurra otra vez colisionar sus poderes El uno de los que patrón El universo está en peligro Al respecto en el mismo momento ... ... ¡Suscríbete al canal! ¿Estás escuchando, señor Miles? Antepasado, es inútil. Es igual a mi premonición. ¡Te las has arreglado para llegar hasta aquí! ¡Te felicito, Super Saiyajin fase míos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y todo gracias a usted, señor Miles! ¡A mi siguiente ataque, prometo esforzarme al máximo para que sepa lo agradecido que me encuentro! ¡Por darme la oportunidad de llegar hasta aquí! ¡Es la tercera colisión! ¡El universo será... ¡Será destruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo conseguí! ¡Los golpes que lanzó tenía la misma fuerza y la misma inclinación que su oponente! ¡Eso lo ayudó a bloquear por completo el ataque de Bills! ¡La verdad es que pensaba conseguir mi objetivo hasta el segundo intento! ¡Pero conociéndolo bien, señor Bills, sabía que no me facilitaría las cosas! ¡Este intilipo acaba de probar una técnica a la mitad de nuestra pelea! ¡Ya tienes el poder de un dios! ¡No me digas que planeas superar ese empleo! ¡Sí, prepárese! ¡Ya está! ¡Ya está! Voy a permitir que algo no subestimes el poder de una deidad! ¡El poder del Super Saiyajin Kase 2 está diciendo que es posible recuperar mi propio límite! Tal y como pudiste verlo, acabo de suprimir mi energía por completo. ¿Eso se puede? Es posible, pero solamente si utilizo el 100% de mi poder. ¡Increíble! Eso no lo esperaba, aunque sigue ocultando parte de su poder. Oye, ¿y tienes un plan? ¡No pensé en nada! ¿Usted, señor? ¡Estás loco de remate! ¡Usted también, señor Bills! No entiendo, ¿de pasado? No es que siguen golpeándose entre sí, pero las ondas destructoras no han vuelto a aparecer. ¡Eso es! ¡Porque se trata de una sede pelea! ¡Granco de remate! Se le terminó el tiempo. ¿Dijo algo entre dientes? Oye, ha sido un digno oponente. Al fin ha sobrepasado tus propios miligres. Pero eres un simple Saiyajin, que me obligó a utilizar todo ese poder como mi tiempo. ¡Deje de hablar o se morirá la lengua! Tus poderes como Super Saiyajin Dios se han desfumado aún así. ¿Qué te sucede? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿No se te acabó el tiempo? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿De qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¡Su energía como Super Saiyajin Faced Dios ya desapareció! Pero, ¿a qué hora pasó esto? Ni siquiera sentí cuando mi ki comenzó a debilitarse. En realidad, tu transformación como Super Saiyajin Faced Dios no se desvaneció por culpa del límite de su poder. Al parecer, tu poder se fusionó por completo contigo. Y el resplandor rojo perteneciente a un diosigratente en tu interior, como una llama resplandeciente. Pues, no me había dado cuenta, pero no le veo nada de malo mientras pueda seguir siendo yo. Que no se supone que el poder de límite nos corre por tus venas. ¡Sí, sí! ¡Lo está! ¡Sí! 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 ¿Acaso ya lo olvidaste? Tengo el sorprendente poder de su finito cualquier energía. ¡Sí! ¿No es una cosa? ¡Sí! ¡Acaso! ¡Ah! ¡Acá! ¡Acaso ya lo olvidaste! ¡Has estas trabas! ¡Maldito! ¡Acaso ya lo hiçbirので! ¡A es la mi vida que se le ha para! ¡Los! ¡Aca! ¡No! ¡Nos! ¡Aca! Primero despojas a cinco Saiyajin de su poder. Y con lo poco que tenías lograste crear un Super Saiyajin face dios. Lo integraste a tu ser y lo perfeccionaste solo para obligarme a utilizar todo este poder. No quiero que nadie lo sepa. Esto es solo un secreto, pero hubo un instante que me arrepentí por haberme obsesionado con mi premonición. Guárdese sus comentarios, no me agrada escuchar algo así. Esto es frustrante, yo quería ganar. Imagino que no va a estar disponible para una segunda pelea. Ahora va a destruir la tierra, ¿cierto? Aunque no lo creas, yo gané esta pelea. ¡No! ¡Esto sigue! ¡Ahhh! ¡Acabo de convertirla en una forma ética! ¡Ahora cae como lo estabas haciendo! Si no he utilizado hasta mi última gota de poder para derrotarlo, señor Dills No voy a dejarme caer solo así Hasta la última gota de tu poder Bien, si así es, trata de golpearme Esta vez terminaremos con esto Claro Oiga, señor Dills ¿Te ocurre? Solo porque es un dios No tiene el derecho de decidir el límite de una persona ¿Qué pasa si se puede hacer? Gracias por ver el video.